Buenos Días Por acá esta estimada Leslie Malespin, ella es de Taxes and Accounting de S.A. con la cual vamos a hablar un poquito sobre una invitación a un encuentro tributario que van a tener este próximo, bueno, este mes, en el cual ya se avecina dos días donde usted va a tener la oportunidad de poder tener esta actualización de lo que es la parte tributaria de nuestro país, sobre todo esta capacitación constante y poderlo aplicar desde sus diferentes plataformas laborales y que mejor con él o expertos en la materia. Mi estimada Leslie, buenos días, bienvenida, un placer que estés por acá. Buenos días, gracias por permitirnos estar hoy presente para venir a anunciar y promover este congreso tributario que es de suma importancia y ayuda a las empresas nicaragüenses. Oye, ustedes como Taxes siempre, bueno, las veces que les hemos tenido por acá, hemos visto que ustedes tratan de poder crear conciencia y una cultura desde el ámbito tributario, desde el ámbito que tiene que ver con la parte de los impuestos y las leyes, de poder tener una actualización constante, porque esto me imagino que le hace y ustedes tratan de crear ese objetivo, de que todos puedan estar totalmente capacitados para poder evitar situaciones después lamentables desde la parte tributaria. Empecemos desde ahí, para que vayamos, porque me imagino que ese es el objetivo de lo que va a ser este congreso. Por favor. Así es. El objetivo de este congreso es que nos encontremos preparados para el cierre anual. Y es la razón principal por la que lo estamos haciendo en el mes de octubre, finalizando, porque le da chance a los contadores, a los empresarios de venir a revisar sus registros y sus declaraciones y complementar aquellas cosas que en este encuentro tributario se van a estar dando cuenta que tienen que completar. Un saludo muy especial a todos mis amigos contadores que facilitan y hacen más ágil todos estos procesos. Y uno de ellos me decía que en el caso de él, le gusta ir, aquí hay varias formas en nuestro país, eso es una de las, no sé si será facilidades o todavía vacíos que les permiten, pero que le gusta ir mes a mes cumpliendo cómo es con eso, y agilizando y aventando. Y la mayoría de las empresas con las cuales trabaja hace eso. Pero hay otros como que acumulan este proceso porque también la ley te permite el que puedas presentarlo hasta una fecha específica. Me imagino que ustedes también parte de esto es que no, o sea, que vos vayas de manera ágil, fácil y a tiempo. Por favor. Exactamente. Y esa es la frase correcta, a tiempo, para que tengan chance de venir y hacerla de forma correcta. Ya uno esperando el último día para la declaración del cierre anual, ya se complica, pueden haber retrasos al momento de la declaración, quedaron algunos gastos que quizás no se consideraron, y bueno, al final su declaración puede que muchas veces le afecte al empresario en que terminen pagando más impuestos de lo que realmente corresponde. Hay una de las cosas que muchas veces, y me imagino que en el Congreso lo van a tomar, es que en nuestro país cambió el año tributario. Ya hace rato. Pero vos le preguntaba, ¿alguno de ustedes creen que siguen con el año tributario anterior? ¿Y esto por qué se da? Por la falta de ellos, y por eso me encanta que ustedes lo estén llevando a cabo, actualizando de manera constante todo lo que tiene que ver con la ley de nuestro país. Así es. Todo profesional contable está en la obligación de estarse actualizando. Es por eso que este Congreso también está pensado en los contadores, está pensado en los administradores, e incluso en los dueños de negocios. Pero viéndolo ahorita desde el punto de vista contable, nosotros como profesionales estamos obligados a actualizarnos en esta materia. Oíme, ¿qué temas van a tocar, además de ya estas generalidades que hemos estado mencionando ahorita en este inicio de la entrevista? Pero, ¿qué temas van a estar tocando de manera específica y quiénes lo van a estar impartiendo? Los temas que se van a estar abordando van todos enfocados al cierre anual. Sin embargo, se va a hacer de forma práctica. No solamente vamos a venir a hablar de lo que la ley está contemplando, sino las situaciones que se están viviendo en el momento en cuanto a fiscalizaciones, en cuanto a reparo, lo que ha manifestado la DGI en algunas ocasiones, sobre las revisiones que hemos hecho nosotros como firma y otro, ¿verdad? Porque llevamos varios invitados de firmas diferentes que van a estar dando su punto de vista y su enfoque conforme a la experiencia. También vamos a ver un poco de la seguridad social, cómo esto también afecta en la parte de la tributación. Y también vamos a estar viendo un poco de NIF, en cómo las empresas que llevan NIF tienen que hacer incluso conciliaciones apartes, no es igual. Así es. Y cómo aquí ya tienen que ver los impuestos diferidos y otras cositas que se van a estar abordando mucho más en este Congreso. Estas normas internacionales que ahora ya, si usted no sabía, medio inteligente y está en esta parte que tiene este conocimiento, se tiene que actualizar porque esto está de manera constante cambiando. Y desde hace unos años, yo me acuerdo que estuve ahí con una firma cuando hicieron la presentación de ellos en nuestro país, no lo estaban implementando la mayoría de las empresas y comenzaron a implementarlo porque para poder sacar tu producto y poder tener una exente relación comercial, pues esto es la manera de trabajar. Y aunque todavía hay países que no lo llevan así, pero es la manera más adecuada. Y me decías que van a haber dos modalidades, porque son dos días, ¿verdad? El primer día, ¿de qué hora a qué hora? ¿Cuánto va a ser el tiempo? Y el segundo día, ¿cómo va a ser la modalidad? Por favor. El primer día va a ser en el Hotel Intercontinental Metro Centro. Vamos a estar ahí desde las 8 y media de la mañana, hasta las 5 de la tarde. Van a estar alrededor de los... Son 10 ponentes que van a estar en este encuentro tributario y este día van a estar alrededor de 5 a 6 ponentes. El día siguiente va a ser de forma virtual y las charlas se van a estar dando en línea a través de Zoom de la plataforma de TaxSack. ¿Y cómo pueden desde ya ser partícipes, inscribirse en lo que es el Congreso y poder estar estos dos días? Porque obviamente la fecha ya se va a acercar y obviamente queremos que todos puedan tener la oportunidad de poderse estar actualizando y tener esta información de mucha importancia. ¿Cómo pueden inscribirse? Pueden inscribirse a través de nuestras redes sociales. Aparecemos como TaxSack, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram. Ahí tenemos los links de inscripción. Igual pueden llamarnos o escribirnos al WhatsApp, el número es 7742-1631. Es importante que aprovechen ahora porque ya nos quedan pocos cupos. Es un tema muy importante que, como te explicaba, no solamente tenemos los contadores, porque nosotros, desde que venimos hablando de la cultura tributaria, el gerente o el dueño de negocio tiene que manejar esta parte. No precisamente declarar, sino conocer aquellas obligaciones a las que está obligado, ¿verdad?, a ser en temas fiscales. Entonces, por eso es que se está invitando a ellos, igual a los administradores, al momento que tienen que revisar la parte financiera, la parte contable, que esté todo en orden y pues ya nos van quedando pocos cupos. Ok, entonces ya usted puede perfectamente inscribirse y poderse partícipe de ello. Y lo bonito que hayas hecho mención es que no solo va dirigido a la parte de los contadores, esto va a los dueños, esto va también a la parte de la administración, de la empresa, y perfectamente usted puede tener este conocimiento porque esto le permite que esa estructura agilice el proceso porque si no hay un orden de todo el papel, de toda la información, de todo el proceso, el contador aunque quiera ayudar y llevar todo en orden no va a poder. Entonces, todo esto es una escalera de trabajo y poder llevar a cabo para poder tener este proceso correcto. Oye, y dentro de todo usted, bueno, yo sé que usted, este es el fin más importante el poder darle esta capacitación constante y que también nuestros amigos televidentes tengan la oportunidad de poder tener a gente experimentada como ustedes para poder llevar a cabo este tipo de procesos. Decía una encuesta de lo que es Forbes Centroamérica que una de las grandes circunstancias que existen en la región es de que todavía nos cuesta ser ordenado tributariamente y esto se ve reflejado en la aplicación de lo que es una ciudad, cómo se va al desarrollo porque viene desde la parte de los impuestos. Por dar un ejemplo. Ustedes, desde su experiencia, ¿cómo han visto en nuestro país? Esto ya ha venido cambiando. Ha venido cambiando, pero todavía hay una parte ahí que necesitamos mejorar mucho. El empresario nicaragüense sobre todo empieza emprendiendo, entonces viene a ir formando esta estructura de crecimiento desde el inicio, entonces queriendo ya empezar a delegar. Hay cosas que obviamente no manejamos todos al 100%, entonces se comienzan a delegar y a veces la falta de conocimiento es el pego en ahí. Entonces, todavía nos falta bastante recorrido, pero ya hay varias entidades que ayudan a esto. Incluso los ponentes que van a estar acompañándonos pues también son profesionales en la materia que tienen esta tarea también de ayudar al empresario nicaragüense a proteger su patrimonio empresarial que es nuestro lema y que puedan tener una rentabilidad. O sea, esta ganancia no la voy a ver porque sí, después resulta que es todo al fisco porque no pude hacer las cosas de forma correcta. Mi señora Leslie, por favor, nuevamente redes sociales para que se puedan inscribir con números telefónicos de información o sitio web donde puedan conocer mucho más de esto. Bien, en nuestras redes sociales estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, Instagram, nos encuentran como Taxac el número 7742-1631, pueden escribirnos al WhatsApp y en nuestra página web www.taxac.co ahí también tenemos el link de inscripción. Excelente, ahí tienen una invitación para los que va a ser este Encuentro Tributario 2023 y que es mejor que usted pueda tener toda esta capacitación, actualización e implementarla desde su rubro, desde su empresa. Muchas gracias, mi estimada Leslie, gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vamos a una pausa y venimos con más información y más invitados. Ya volvemos. Gracias. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. ¡Gracias!